¡Viva el corazón de frías! ¡Cuantidosa piedra! ¡Y su voz! ¡Sensación! Ahora que ya no está, no sé qué será de mí Solo me quedan recuerdos del amor que yo te di Tantos momentos vividos que pasé junto a ti Nuestra historia de amor se acabó, ya todo se terminó Quiero mi vida acabar, mis penas del alma arrancar En un vaso de cerveza, todo mi llanto ahogar ¿Por qué no puede más, mi pobre corazón? Esas heridas que duelen, del puñal de tu tensión Ahora que ya no está, no sé qué será de mí Solo me quedan recuerdos del amor que yo te di Tantos momentos vividos que pasé junto a ti Nuestra historia de amor se acabó, ya todo se terminó Quiero mi vida acabar, mis penas del alma arrancar En un vaso de cerveza, todo mi llanto ahogar ¿Por qué no puede más, mi pobre corazón? Esas heridas que duelen, del puñal de tu tensión Un tiempo voy a sufrir, un tiempo voy a llorar Por el mal que tú me has hecho, Dios te lo juzgará Mi cariño fue sincero, pero el tuyo traicionero Mañana vas a llorar, y caro vas a pagar Rony Rey Estudio Rony Rey Estudio Gracias por ver el video.